Necesito... ¿Qué? ¡No! ¿Sabes que no acepto monedas? Yo aceptaba monedas. Hasta aceptaba centavos y era todo lo que el adicto tenía. ¿Otra vez por aquí? Oye, ¿necesitas algo más? ¡Ve por las placas! ¡Ve por las placas! ¡Ve por las placas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mucho mejor que el arco! ¡Es mucho mejor que el barco! ¡Es mucho mejor que el barco! ¡Ve! A esto me refiero. No puedo esperar a que los demás me vean en esta mierda. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué coños dijiste? Te haces un área y negro Oye, ¿por qué no te largas de mi auto? Lo tenía todo y aún así, algo faltaba ¡Suscríbete al canal!